Hola, soy Trixia Valle para Publímetro y bueno pues en esta ocasión seguimos hablando de Noviembre Morado con anillo al dedo lo recuerdo por el buen trato a los niños, niñas y adolescentes. Y en esta campaña de Noviembre Morado lo que nosotros queremos difundir es los valores a través de tres áreas fundamentales que son la familia, que ya hablamos una vez pasada, ahora vamos a hablar de la escuela. Y por eso nos invitaron a nosotros como Fundación en Movimiento y a mí en el caso del bullying, porque pues cuando hay bullying pues no puede haber buen trato. Entonces promovemos la tolerancia, puede haber niños que sean diferentes a ti, puede haber niños que te caigan bien, que te caigan mal, niñas que te caigan bien, que te caigan mal, sin embargo siempre puedes respetar a tus compañeros, siempre puedes respetar a todos por igual, porque eso solo depende de ti y está en ti quererlo hacer y hacerlo. Entonces bueno, pues aquí en Noviembre Morado te proponemos, junto con Fundación en Movimiento, cinco cosas para el buen trato de niñas, niños y adolescentes en la escuela. La primera es recuerda todos los días hacer algo bueno por los demás. ¿Qué puede ser? Compartirle tu lunch, pasarle la tarea si no la alcanzó a copiar, ayudarlo en un examen, hablar bien, saludar a alguien, sonreírle a lo mejor a alguien que a lo mejor esté excluido por los demás, y por supuesto denunciar todas las formas de violencia que haya en nuestras escuelas. Es increíble seguir a estas alturas viendo casos como el que desafortunadamente vimos hace unos días en Guanajuato y en muchos estados que han sucedido estos casos como Sonora y bueno, pues obviamente manifestémonos por un buen trato, empezando haciendo algo bueno por los demás. Dos, di no a las groserías, apodos y empujones. Vive sin groserías, sin apodos y sin empujones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente rechaces estas formas de expresarte. Hoy está muy de moda hablar con mil groserías, pero tú sabías que es una declaración de guerra hablar con groserías. Piénsalo bien, yo que estoy segura que tú no quieres hacerle mala ni a nadie, con una grosería lo puedes decir. Tres, no juzgues, nunca sabes lo que viven los demás. Como digo, cuando un dedo señala tres, te señalan a ti. Recuerda, tú te ves peor que a quien criticas. Cuatro, no sientas lástima, hacerlo lastimado. No es lo mismo decir, ¡ay pobre, pobre de ti! A decir, oye, sienta mucho lo que te pasó. Es muy diferente, la intención es muy diferente. Así que únete a esta campaña y por último, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. El silencio es la mejor opción. Hay veces que parloteamos sin parar, tratando de decir cosas o de ser simpáticos, o sea, para ser inteligentes. Y lo único que podemos llegar a hacer es dañar irreversiblemente a alguien. Así que evita hacerlo y si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Yo te invito al buen trato por los niños, niñas y adolescentes que convoca a la Fundación Sincera Ser. Y te puedes unir vistiéndote de morado, con el anillo, poniendo un poco morado en tu casa, haciendo las manifestaciones, yendo a Kidzania que es nuestro lugar sede. Y pues compartiendo este mensaje con mucha gente para que se manifieste y que el año que entra hasta el ángel sea morado. Muchas gracias y no te olvides de seguirme en Twitter, arroba trixia-bajo. Gracias.